Bueno, pues estoy aquí con 200 valientes personas que han decidido terminar conmigo la serie de Obi-Wan, que es la última que han sacado en esta especie de periplo extraño que van cambiando con unos y con otros entre diferentes puntos de vista, diferentes storylines, diferentes años, futuro, pasado, haciendo guiños de las películas, haciendo guiños de Rebels... A ver, era relativamente normal el pensar que nos íbamos a encontrar algo así, ¿no? Un universo cinematográfico que ahora es lo que se saca con una de las propiedades intelectuales más relevantes de lo que es para la historia del blockbuster y esta clase de historias. Yo ya sabéis que soy un fan bastante acérrimo de Mandalorian, me gustó mucho, y Boba, pues puede que me gustase un poco menos las partes de Boba, pero me gustaron las partes del Mandaloriano, que tiene ahí unos episodios que son full Mandalorian. Y esta, pues no sé, sinceramente, ha sido extraño. Bueno, ha sido muy extraño, ha sido una experiencia, no lo sé. Me ha gustado mucho durante... No voy a hacer spoilers, eh. Me ha gustado mucho durante los primeros episodios, cuando hemos podido ver otros biomas, otras ciudades que no han sido puto Tatooine. Ha habido mucho Tatooine, como no puede ser de otra forma, todo ocurre en esa puta roca. Pero durante los primeros episodios se ha podido ver otras cosas que no sean una nave imperial, que no sea Tatooine o que no sea selva. Se ha podido ver algún bioma, algún bioma nuevo de esta clase historia. Desde el tráiler se podía ver que se iba a poder ver Alderaan, ¿se llama? Alderaan, el planeta de Leia. Y pues me ha gustado mucho el ver que todos, si es que no prácticamente todos los actores que hicieron los roles que tuvieron que hacer en su momento han vuelto para hacerlos en esto. Algunos que nos imaginamos todos porque los conocemos de la cuarta y de la tercera película. Otros que a lo mejor nos puede pillar un poco por sorpresa porque son actores que se supone que están interpretando papeles de lo que se hizo luego después en Rebels o de lo que se hizo luego después en Clone Wars o alguna cosilla de estas que quieres que no, está bastante bien. Un poquito similar a lo que podemos ver también en el Mandalorian, donde aparecen personajes como Ashoka Kano, que era originalmente de otro sitio. O como con Boba, en el que aparecen contrabandistas de estos, no, cazadores de recompensas que tenían otro papel en otro sitio. No estoy siguiendo absolutamente todo lo que vendría a ser de Star Wars, pero cada vez que hay algo sí que me gusta verlo con mi audiencia y ponerlo. La música está bastante chula, los valores de producción son lo que podríamos esperar de Disney y al final pues siempre aparece algún personaje, siempre te pone el tema de la fuerza, siempre aparece un poquito de magia de John Williams y dices, coño, qué bien. Me apetece verlo, me gusta verlo. Pero dicho esto, hay algunas partes de esto que han sido difíciles de mirar. El primer episodio que se liberó exactamente al mismo tiempo que el segundo, creo que era un movimiento muy inteligente y muy necesario porque el primer episodio fue lento como su puta madre, a partir del segundo ya la cosa empezó a apuntar un poquito mejor a dónde iba. Los dos últimos episodios han sido muy terribles, digo los dos últimos, los dos penúltimos, los dos últimos antes de la gran final, han sido muy terribles, muy terribles, muy terribles. Sin hacer demasiados spoilers, pero cuando están en la base imperial, el momento gabardina, tío, el momento de 20 en gabardina, el momento cuando están en ese planeta, se suben al puto Speeder y están con el extraterrestre, ese raro, cuando se les suben los troopers y se ponen a hacer preguntas obvias, la cagan cinco veces seguidas y no pasa absolutamente nada, el momento en el que están con el puñetero Speeder y están atacando y tienen que esperar a hackear una puta puerta láser cuando es una barandilla que si quisiesen podrían saltar o si quisiesen podrían rodear, porque es que no hace falta ni que la salten, podrían hacer así la barra de láser y seguir a tomar por el culo. Esos episodios fueron... Era una escena de los Minions, literal, o sea, es que te juro yo que no sabía qué mierda estaba pasando. Y a la que lo estaba viendo, me estaba gustando el diálogo, me estaba gustando mucho lo que hablaba Obi, lo que hablaba Leia, lo que conectaba con la cuarta película, lo que conectaba con la tercera y un poco también el encontrar su propia voz, su propia identidad dentro de esto. Obviamente nos encontramos personajes que la próxima vez que los veamos vayan a estar muchísimo más cascados. Vamos a encontrárnoslo, pues eso, ¿no? Obi-Wan ya con, no sé, 60 tacos o por ahí. Probablemente Vader tendría 40 y muchos, 50 y pocos, cuando estamos ya en la cuarta película. Además de todo el cansancio y todo lo que tiene que quemar, nunca mejor dicho, el llevar esas heridas en ese cuerpo, todo lo que tiene que pesar, obviamente ya no van a estar en su prime. Todavía Vader está preparado para pegar tremendos putiasos, pero todavía no están en su prime. Pero en este punto, pues están un poco, ¿no? Obi-Wan ya es Ben Kenobi, Vader ya es Darth Vader, y pues podemos encontrar una ventanita chiquita en la que se pueden dar de putiasos en varios episodios, y podemos verlo y podemos disfrutar de todo esto. Pero no lo sé. A pesar de que el sexto capítulo, insisto, sin hacer spoilers, me ha dado todo lo que quería que me diese, me ha dado la escena que quería ver, me ha dado la conversación que quería que tuviesen, me ha dado el fanservice que quería que me diese en un momento determinado, especialmente al final del episodio, el momento fanservice maravilloso para antonomancia, ha estado bien, ha estado correcto, me lo ha pasado chachi, pero tengo la sensación como que no se ha ganado ese momento. ¿Sabes lo que quiero decir? Al principio nos querían mostrar a un héroe como muy derrotado, muy hecho mierda, ya no sabe qué hace, le cuesta siquiera utilizar la fuerza para levantar a Leia, para salvarle la vida, que se supone que es de las cosas más importantes que tiene que proteger junto con Luke. El momento en el que se está cayendo por ese edificio, episodio 1, episodio 2, que se liberaron al mismo tiempo, entonces me permito este spoiler chiquitito, y él extiende la mano, vuelve a utilizar la fuerza, y rollo ahí, sufriendo como podía, la coge y la levanta un poco para que caiga lentamente, le hace la caída de pluma de Daños and Dragons. Me pareció un concepto y una idea muy, 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 muy interesante, porque dije, joder, sí, ya iba siendo hora, nos ha dado un poco de ese Ben viejo, de ese Ben cascado, nos ha preparado para luego después el momento puente en el que vamos a poder ver a esta figura ya sabia, con una voz mucho más tranquila, hablando sabiduría, y soltando esta serie de pildorillas, que no es lo mismo que vamos a poder ver aquí, que simplemente, pues bueno, es el mismo Ben que teníamos, el mismo Obi que teníamos al final de la tercera, pero 10 años, un poquito más cínico, un poquito más cascado, trabajando a base de cortar carne extraterrestre en una charcutería en Tatooine, que obviamente queda bastante lejos del trabajo ideal. El hecho de haber seguido, de haber podido seguir por esta vía, en la que Ben tenía que utilizar un poquito sus smarts, y utilizar un poquito lo que hacía para solucionar todos sus problemas de forma que no fuese la violencia pura y dura, esa máquina de destrucción masiva que sabemos que podía ser la tercera película, ese momento en el que se ponía a sacar el sable, se pegaba, reventaba a Anakin, que le decía, no, la altura me da ventaja, quizá por eso pienso que los momentos más orientados a la acción, que hay al final, episodio 4, episodio 5, episodio 6, los últimos tres, creo que no ha terminado de ganárselos precisamente por eso, porque a pesar de que son muy impresionantes de ver, y son muy chulos de presenciar, y es lo que yo quería ver, quería ver un poquito de eso, tengo la sensación de que no me he terminado de haber convencido, alguien como Boba Fett, en el libro de Boba Fett, que está muy cascado, y tiene que estar cada dos puertes en el tanque de Baza, y tiene que meterse las curaciones estas porque estuvo muchísimo tiempo a la cámara de ácido, y etc, 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 lo puedo entender un poquito más como diciendo, mira, está un poquito recuperándose, haciéndose un control de daños, pasándose la ITV noche tras noche, va con el puto Beskar este, o como se llame, que le protege mogollón, y el tío no es como si estuviese de un día para otro superfit, el actor sigue estando tocho, pero sigue estando regordete, sigue estando con las heridas que tiene que estar, y sigue teniendo la edad que tiene, en el momento en el que este señor vuela, en el momento en el que pega tiros, y en el momento en el que tal, puede seguir teniendo los reflejos de volar, la memoria muscular, puede seguir siendo uno de los mejores tiradores de Tatooine, uno de los mejores tiradores de la galaxia, pero esto no quita que esa pesada de la edad, esa pesar que ha arrasado de haber estado ahí, no sea algo con lo que ahora mismo tenga que lidiar, y me gusta ver esa origin story que pudimos ver en Boba, y me parecieron momentos muy emotivos, me gustó mucho la música y esta clase de mierdas, pero en el momento en el que termina su redención final, en el momento en el que llega hasta su arco final de personaje, y nos encontramos con esa tremendísima batalla, me lo creo más, porque le he visto durante todos los episodios, dormir en el tanque de Batta, le he visto volver otra vez a habituarse a su peso, a sus armas, le he visto cómo ha estado con una comunidad durante meses, entrenando, aprendiendo formas diferentes de hacer las cosas, y sobre todo pues yendo poco a poco, dando pasito a pasito para volver a recuperar, quizás no su prime, porque ya es muy complicado recuperar su prime, teniendo en cuenta lo mayor que es, pero sí recuperar poquito a poco lo que le hacía a ser Boba Fett, y Obi-Wan es como que en el episodio 1 es un viejo choto, en el episodio 2 es un viejo un poquito menos choto, en el episodio 3 es un choto con un deseo de muerte, y en el episodio 4, 5 y 6 es Obi-Wan en esteroides, y es como... No lo sé, tío, no lo sé. Me ha dejado buen cuerpo, en el sentido de que me lo he pasado bien, me ha enseñado lo que quería ver, y me ha dado el fanservice que quería ver, pero si tuviese que criticarlo, solamente basado en lo que me ha enseñado, le pondría un tremendo suspenso, porque es... No voy a decir que es un Deus Ex Machina, pero pasar de no poder ni levantar la mano a ser un Gary Stu que todo se le da bien, y que está a la cabeza de todo lo que le rodea, a pesar de que el nombre de la serie sea Obi-Wan, el hecho de que todos los personajes se bajen los pantalones a lo que pasa por delante, me parece un poquito too much, me parece un poquito sobradiña. Aún con todo, está bastante disfrutable, si quieres pasar un buen rato, si eres rolero, y quieres roleártelo a ti mismo, como decir, mira una tira de percepción, un 20, qué hijo de puta, mira una tira de mentira, otro 20, qué hijo de puta, mira una tira de sigilo, otro 20, ¿cuántos 20 vas a sacar hoy Obi-Wan? Que es la broma que estábamos haciendo mientras la veíamos en directo, estas siempre ganan mucho cuando las ves con el público, porque el público va dando sus movidillas, yo voy moviendo mis movidillas, y tenemos ahí pues un poco esa conversación de sofá con amigos, con panas, mientras estás viendo lo que estás viendo, en este caso Obi. Pero pues eso, no sé si seguiremos viendo los de Ashoka, no sé si seguiremos viendo The Bad Batch, por ejemplo, no la llegamos a ver, Mandalorian, obviamente la seguiremos viendo, tengo muchas ganas de seguir viendo de esa mierda y esta clase de historias, pero... No lo sé, ya os digo, si alguien me dice que la ha odiado, que le parece súper mala y que no quiere saber nada más de ella, podría entenderlo, y si hay alguien que me dice que se la está viendo otra vez y otra vez, dos, tres veces y esta clase de historias, me lo podría creer también. Ahora mismo tengo ganas de ver el podcast ese de Dayo, que hará dentro de poco con su amigo, porque Dayo va full hater, y su amigo Carlos va full fan de Star Wars, así que va a ser interesante ver como dos personas con puntos de vista tan opuestos discuten sobre esto, pero yo, sin ser conocedor de todo el canon y todo el trasfondo que tiene y sin tampoco tener ningún interés en defender la serie, porque es un poco lo que es, creo que puedo decir lo que me ha parecido, que es ñe, literalmente ñe. El fanservice está muy guay, está muy cool y creo que había una serie, una historia más chula que contar, si le hubiesen echado huevos, si hubiesen puesto al Obi-Wan Cascado, que recordamos todos de la cuarta película. Es verdad que eso vende menos entradas, es verdad que eso es menos impresionante de ver y es verdad que eso, aunque hubiese sido mejor, quizá no es lo que hubiese querido ver yo y por tanto, rollo que me apetecía también un poquito del cling cling y un poquito del vum vum y un poquito del ¿sabes? Entonces, supongo que al final esto lo hacen para el fan promedio, para el típico que lo ve desde el burradero y no se mete tampoco a torear dentro de este fandom tan terrorífico que es Star Wars y pues no sé, me ha dejado con un... O sea, estoy más contento por haberlo visto que por no haberlo visto, que no es algo que pueda decir de todas las series que se estrenan o todas las series que se cruzan en mi camino. De aquí a... De aquí a... Adentro de poco, el sábado, vamos a ver Chernóbil y Chernóbil, por ejemplo, pues sí que va a ser una serie en la que ese ojo crítico, ya sea analizándolo de forma histórica, ya sea analizándolo de forma bacteriológica, de forma virológica, ya sea verlo de forma política, geopolítica, guerra fría... Ahí es una serie donde te puedes meter muchísimo más con el tríngulis de todo lo que está intentando contar y además de esto de cómo hacerlo divertido. Y ahí sí que me creería que alguien estuviese súper a favor, súper en contra de algunos cambios o algunas cosas. Pero esto que es Star Wars, tío, que es putos magos de la fuerza en el espacio con espada en láser... O sea, hay que llegar a un punto en el que es ideal si no te lo tomas tan en serio como para que sea el centro de tu vida porque al final creo que hace para una visualización un poquito más... un poquito más disfrutable. Es un poquito lo que hablábamos de Bucky, ¿no? Si en Bucky hay un señor que le poseen espíritus samuráis antiguos, si Bucky entrena y se hace súper mamadísimo porque se pelea contra una amante religiosa gigante imaginaria, si un señor prófugo de la justicia que es el recluso más fuerte del universo se escapa de su cárcel para meterse en un torneo de artes marciales y mata a la gente con la que se encuentra soplándoles la oreja provocando que se les salgan las tripas desde la otra oreja creo que son cosas que te las plantean de la forma en la que no te las puedes tomar en serio. Quizá es un poco la mitología de haber avanzado tanto de que haya sido tan fundacional para el rollito del blockbuster o directamente esa música y esa nostalgia que parece que nos transforma a algo muchísimo más profundo lo que hace que lo elevemos a un nivel muy superior más superior de lo que le corresponde y por tanto seamos tan duro con él en el momento en el que lo vemos puramente por diversión palomitera pero yo que ya os digo que no tengo caballo en esta carrera no tengo ningún problema en verlo en plan diversión palomitera hace poco hacíamos un minicast en el que hablábamos del tema de Moises y hablábamos del tema de que le habían llegado muchos mensajes racistas y esta clase historia es por lo que hacía en esta serie porque es verdad que los primeros episodios era un personaje muy monotemático sí que puedo decir que ya hablamos en el momento de que era terrorífico lo que estaban haciendo y que nunca tenían que hacerlo y que los fans de Star Wars eran muy de coger el casting que no fuese blanquito y hacerle esto ya lo hicieron con The Last Jedi ya lo hicieron con tal pero todos estamos diciendo bueno esperad a que acabe la serie y una vez acabe la serie ya vemos si decimos sí sí si decimos sí no esta clase de historias quiero decir tampoco seáis así y bueno pues después de haber acabado la serie sí que quiero decir que su arca su arca me ha gustado su arca ha estado fan ha estado chachi y sinceramente pues pulgar arriba con lo que han hecho con el personaje no es un personaje que me haya conquistado no es un personaje que haya sido el centro de todo de la misma forma que no le ha sido el personaje antagónico que estaba de parte de la república entre comillas de parte de la resistencia entre comillas porque también no hay resistencia pero bueno los personajes de support vamos a decir tanto de los buenos como de los malos me ha parecido que han sido carismáticos han tenido su momento de gloria para hacer sus mierdas y han terminado sus misiones como buenamente lo hayan podido terminar me ha gustado lo que han hecho y esta señora pues bueno quizá de nuevo por tener el nombre del inquisidor por tener un sable láser por tener el rollito de la fuerza parece como que tiene que ser algo más pero me ha gustado mucho lo que han hecho lo que han hecho con el personaje y ya está ahora mismo tendría ganas de ver un poco los años entre que ocurre la tercera y entre que ocurre Obi-Wan que supongo que en la cosmología en caso de que se iban compartiendo ahora tocarían entre comillas los videojuegos del Jedi Outcast no, esos son los que jugaba yo de chiquitito Jedi Outcast 1 Jedi Outcast 2 Jedi Academy el Fallen Order sería tocaría un poco el jugar al primero y a la secuela que se supone que están planeando ya del Fallen Order si quisiese ver un poquito más Starkiller también tendríamos ahí al bono de Starkiller con el poder de la fuerza 1 el poder de la fuerza 2 esta clase de historias pero sinceramente creo que me quedo me quedo contento con lo que he visto ahora que ganas tengo de volver a ver Mandaloriano siempre que termino una serie de Star Wars me quedo pensando digo joder que ganas tengo de volver a ver puto Mandaloriano no lo sé esa serie tiene algo especial me gusta mucho pero bueno pues nada eso era un poco tal me han preguntado por Twitter varias veces que si iba a hacer minicast dos o tres personas antes de empezar a ver un último episodio han dicho bueno me voy porque ya lo he visto pero tengo ganas de tu tremendo minicast de las historias digo pues bueno es verdad que ha sido una serie como muy no hago minicast de todo lo que veo insisto hemos visto hace nada las tres películas de animales fantásticos si han de encontrarlos si no les he hecho una reseña la primera me parece tibia la segunda me parece aburrida que es el peor pecado que le puedes dar a algo que tenga que ver con el mundo mágico y la tercera película me parece que va o sea no sé es una película en piloto automático sinceramente es una escena y después otra escena y después otra escena y después otra escena y así hasta que se acaba o sea no no entiendo no entiendo como puede como una franquicia como es Harry Potter puede tener tan poco encanto como tienen estas películas es terrorífico que es algo que Obi-Wan pues no lo podemos quitar tiene a Igor McGregor tiene al personaje tiene sus cositas tiene sus frases y quieras que no pues le falta todavía un poquito le queda todavía un poquito de encanto que algo es que algo es siempre es importante siempre es interesante y ya está gente me voy a ir un poquito me voy a ir un poquito a la mierda obviamente los comentarios son suyos para que se maten se apuñalen y se saquen las facas láser vengan de a una y yo que sé discutan lo que sea viene bien para el algoritmo así que si ven a alguien que dice guau 10 de 10 y de que dice es imbécil y pónganse a discutir que viene bien para que esto llegue a más gente y podamos pues seguir haciendo minicas y cosas bonitas de aquí a fin de mes nos vemos no ve muy pronto gente lunes, miércoles y viernes ya lo saben y por aquí por la pantalla les salen más minicas y les salen más cosas en caso de que quieran seguir reviendo más contenido de esto o seguir apoyando muchísimas gracias like, campanita, comentario todo eso saben que ayuda mogollón y ya está nos vemos en la próxima chao chau